Desde la ciudad de las Gardenias, Coatepeque, se hace presente la banda musical latina Pedro Molina, desde la tierra de las serpientes también. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos. 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 Vamos. ¡Vamos. Vamos. 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 ¡Vamos. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Ellos se van felices Una bonita presentación Vamos a ver si se están describiendo el otro grupo ¡Aぞ! ¡Gracias! 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 agradecimiento sincero a estas bandas que han tenido a demostrar la credibilidad y la credibilidad en cada uno de los instrumentos musicales. Así se decide la banda Févere Unión Atención. Unión Atención. Unión Atención. Unión Atención. Unión Atención.